Bueno, buenas tardes, gracias por venir, además contento de que hayáis venido tantos voluntarios y voluntarias. Bueno, la idea ya sabéis cuál es, además esto ya con Laura ya lo había hablado en alguna ocasión, lo que pasa que al final pues tantas cosas pues nos se olvidan igual algunas que son importantes también y como es esta. Ya sabéis que ahora nos obligan desde el Gobierno de Navarra a tener que gestionar el tema de las plagas de otros roedores, etcétera, etcétera y el tema de los gatos pues también en este caso. Entonces, bueno, en otros pueblos ya está funcionando estos temas con voluntariado, con gente como vosotros y vosotras y bueno pues en Ría Forada ya, pues viendo un poco el otro día en las redes sociales también que puso Silvia y que al final pues era necesario, pues dijimos, oye, pues vamos a hacer una reunión, una primera reunión a ver qué pasos podemos ir dando para que vaya cogiendo forma al tema. He estado hablando hace un rato con el alcalde de Murchante, que Murchante también está en marcha, me ha explicado un poco cómo funcionan, he hablado también con un veterinario, concretamente he hablado con el de Covegán, me ha dado precios también y un poco cómo funcionan y luego pues seguramente que vosotras y vosotros tendréis igual contacto con algunos otros... Yo hablo con el de Covegán. Eso, entonces, bueno, yo os digo un poco lo que yo tengo y los pasos que creo que tendríamos que ir dando entre todos y todas, ¿no? Bueno, por un lado hay que formar una asociación, ¿vale? Una asociación que habrá que hacerla con estatutos y ¿por qué? Pues porque hay también subvenciones a las cuales nos podríamos adherir y para eso pues hace falta que se forme una asociación. Una asociación es fácil de formar. Podríamos hablar con Laura Mingol, que es la coordinadora sociocultural de la Mancomunidad de Servicios Sociales y ella misma pues nos aconsejaría un poco. De todas las maneras, yo ya he pedido los estatutos de Murchante para verlos un poco y darles nosotros nuestro encaje, ¿no? Y lo que nos guste y lo que no nos guste pues cambiarlo. O sea que por un lado pedimos los estatutos, no sé si tenéis contacto con alguna otra asociación que también los podéis pedir y de esa manera pues ir contrastando un poco, ¿no? He llamado a una chica, se llama Alicia de Ablitas, que es la que lleva lo de Ablitas, pero no me ha cogido el teléfono. Me llamaré y si no hablaré mañana con ella. Eso por un lado. Por otro lado, yo ya después de esta reunión formaría un grupo de WhatsApp para ir trabajando ya desde ese grupo de WhatsApp, aunque paralelamente también desde las redes sociales, pues igual también podemos hacer en redes sociales cuando le demos nombre a la asociación y demás, pero eso igual esperamos un poco. Si no utilizamos pues que le falta arriba a forada o también en el grupo de difusión que tenemos desde el ayuntamiento, el que gestiona Ana, ¿vale? Pues esas dos cosas, pero el grupo de WhatsApp yo sí que creo que ya lo podríamos hacer. Lo podemos crear ahora antes de irnos e ir metiendo todos los que estemos interesados en estar. Los precios que me da el veterinario y cómo lo hacemos esto o cómo lo deberíamos de hacer, ¿no? Que entendemos nosotros desde el ayuntamiento. La esterilización a un macho 50 euros con IVA incluido. A una hembra 90, ¿vale? Y a esto habría que sumarle porque desparasitan a todos los que pesen más de 2 kilos y medio 10,5 y los que pesen menos de 2 kilos y medio 9,12, ¿vale? Esto con IVA incluido. Esto, pues evidentemente se haría a cargo el ayuntamiento, como no podría ser de otra manera, ¿no? Nosotros habilitaremos una partida que ya la dejamos en su día, que ya lo hablamos Laura y yo. Entonces, eso nos facturaría a nosotros directamente. ¿Qué habría que hacer? Pues habría que hacer las colonias, digamos, ¿no? En otros pueblos lo que han hecho ha sido utilizar contenedores de estos de vidrio, campanas que llamamos, los que están un poco en mal estado, los traemos aquí, por ejemplo, al almacén municipal, los arreglaríamos, los adornaríamos un poco y ya lo que haríamos sería buscar los lugares donde los tengamos que ubicar. Pues esto sí que igual ya tenéis detectado donde tenemos zonas de gatos. Yo, pues... Sí, cada uno, digo yo, que tendrá zonas donde se sabe que hay gatos. Sí, cerca de casa. Daos al micro, así nos escucha todo el mundo. Hay en varios sitios, en donde el Pipi Can hay bastantes, en la zona de la piscina hay bastantes, donde vive Alex, en lo de los pisos, en la plaza hay muchos, muchísimos. Y en la vía, en la zona de la vía. Entonces tenemos que ubicar, porque claro, tampoco es cuestión de poner muchísimos, pero tenemos que ir buscando las ubicaciones donde detectemos que hay más gatos y poner ahí las colonias. Y empezar poco a poco. No podemos abarcar todas colonias del pueblo porque es imposible. Tenemos que ir coger una, ver, depende de los voluntarios, coger una colonia, empezar a esterilizar, a soltar, a que vayan cogiendo confianza. Y una vez que tengamos más o menos esa controlada y dependiendo de los voluntarios, a por otra. Imagino que hará falta comprar también jaula para poder transportarlos al veterinario y jaula trampa para poder atraparlos. La misma jaula trampa supongo que valdrá para ir al veterinario. Porque yo creo que sacarlo, depende de cómo sea el gato, es literalmente imposible. Luego también hay que ver que no es lo mismo esterilizar a un gato que a una hembra. La hembra probablemente hay veces que si son tranquilas se tendrían que quedar en alguna casa de voluntarios para poder soltarla luego porque tú sueltas a una gata recién operada y igual no la vuelves a ver. Depende de cómo sea porque se deshace. También hay veterinarios que utilizan un método u otro ecovegán. Abre por aquí que es mucho menos invasivo que la tripa, ¿vale? O sea que depende también, cuesta menos luego que la gata se recupere. Él me ha dicho que se le lleva, por ejemplo, por la mañana y que para por la tarde ya no la podemos llevar. Eso es, sí. ¿Vale? Claro, los gatos, nada, los gatos luego vas, los sueltas en la colonia donde la has cogido y ya está. Y el gato listo, no tiene ningún problema. La gata es que a veces necesita hasta medicación. Entonces hay que tenerla unos días controlada y luego volverla a soltar. Entonces, yo si os parece voy a ir dando pasos y por ir concretando un poco de lo que nos podemos encargar unos y otros, si os parece, ¿vale? Por un lado, Elena, que está en la mancomunidad de La Ribera, puede hacer la solicitud al presidente de ver si tienen los hijos estos para poder adecuarlos y ir dándoles forma, ¿vale? Pedimos tres de momento, porque habrá que prepararlos, limpiarlos, la brigada también echar una mano en lo que haga falta. Y luego igual ellos en los otros sitios los pintan, también se le puede decir a los que, claro. Igual se puede hablar con las asociaciones de encuentro, que tienen una mano, que los pinten, que los pongan, hombre, si los vamos a poner en una zona del pueblo, que pongan en una zona del pueblo. Que esté mágico. Que esté algo bonito. Eso es, eso es, por eso lo digo yo, porque quede la zona curiosa. Elena se encarga de eso, yo pido estatutos a otros ayuntamientos. Yo puedo hablar con la de Cascante, que tengo su teléfono y si quieres, que si me los quiere pasar, me los manda y yo los traigo. De eso tampoco entiendo mucho, pero le puedo decir. Sí, yo con el alcaldesa le puedo hablar, me está en la mano con el que está. Ah, pues eso. Vale. Hablo con Ann Mingol, con la coordinadora sociocultural, para ver qué nos hace falta, porque habrá que crear un NIF y la asociación. Entonces, cuando ya me diga algo, pues lo vamos hablando por WhatsApp. Eso es. Creamos el grupo de WhatsApp, yo creo, según he hablado con el de Murchante, él no sabía que es veterinario, los precios son muy parecidos. Y ahora podemos mirar más, pero bueno. Se puede mirar, pero este chico... Pero eso es muy complicado. Pero es muy complicado. ¿Quién va a estar allá? Ese veterinario es muy complicado. Yo no puedo estarme ahí toda mañana para que me opere el gato. Yo tengo que ir, dárselo y volver al trabajo. Es que no podemos internar ya. Es muy económico, es muy económico, pero ese precio está muy bien. Está bien, sí. Porque a mi gata, y eso que a mí me hizo precio, porque entonces no iba a ser mi gata, era de la calle también, y me hace precio co-vegán, y no llego a ese precio. O sea, no sé cuánto te cobra a ti el de Cursin de los otros. A mí el para los machos, 50, y para las hembras, 100. Y la César. Yo lo llevo el mío a la única Santa Ana. Sí. Son dos mil caras. Pues donde el Simpli, pero subiendo. O sea, Santana. Santana. En la avenida Santana. Sí, sí, sí. Como el que te diga el show, en la calle de atrás, ¿no? Sí, ahí está. Y también yo de esterilizar al mío, tal, me cobro 50. Eso se puede preguntar más, pero fíjate que Cursin es el más barato, y los últimos que capturamos, que los cogió Alessandra, los hemos llevado y te deja. Es el mismo precio que el de Cursin, y no tiene nada que ver. Vale. Quiero decir que no tienes que esperar ni nada. Si te parece bien, pues oye, lo hace mejor. También se puede hablar con otras que a lo mejor se puede repartir. Claro. O lo que sea. También. Se puede mirar, pero vamos, ese chico... Pero bueno, para empezar a andar, pues podemos empezar con esto. Eso es. Sí, 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 sí. A mí ya me dijo él, ¿eh? Y importante también, ir localizando un poco las zonas donde queramos colocar las colonias. Yo creo que me has hecho un del pico. A ver, la historia es que no se les puede mover muy lejos a los gatos. Eso no. Entonces hay que ver un sitio que no moleste, que la gente, gente que a lo mejor no le gustan, no se queje de que le has puesto una colonia y tampoco muy lejos y muy tal, de fácil acceso para nosotros ir a limpiar, a darles de comer. Habrá que ir llevándolos, ¿no?, de alguna manera, con comida, para que vayan viendo que... Eso es, pues, claro, hay que buscar un sitio y a la E. Bueno, eso es, en la propia colonia ir dejándoles comer. Exactamente. Yo tenía que comentar también, el tema de la comida, pues también, evidentemente, habrá que mirar a ver qué tipo de comida y compraríamos la comida con nosotros también. Eso es, sí. También de la comida, pues, como he visto cuando era la semana pasada, he visto la semana pasada que estaban en el Eroski, también pidiendo... Sí, así, alimentos y tal para los animales. Sí, pero ya era una asociación, o sea, tendríamos que... Sí, pero si era la protectora, estaba desenchufado abajo. Era la protectora, pero al final... Y se pueden hacer sorteos, si hay gente que haga cosas y tal, se pueden sortear, lo que hacen los CER muchas veces para conseguir más dinero, porque no solo... Muchas veces, si tienes suerte, pues solo es esterilizar y dar de comer, pero otras veces también hay que, igual, un gasto que va a la colonia lo atropellan. Y ese gasto es mucho más elevado que otra cosa, entonces... Sí, pues bueno, pero cuando empecemos a andar... Exactamente, poco a poco, lotería de Navidad, o concursos, una cesta de Navidad, cosas para ir sacando dinero. Sí, pero... Sí, lotería, o solté una cesta, o yo qué sé, para sacar dinero. Pero lo importante es ahora ya darle forma, empezar a andar y empezar con una, lo que decís. Primero una. ¿Dónde vemos que hay más? En la zona, no sé. ¿Dónde sea? ¿Y eso hay zonas adecuadas para poder ponerlo? Exactamente, y ver dónde ponemos la zona y empezando a poner comida, para que ellos vayan. Porque ellos van, pero en un... Sí, en un radio. En un radio de 500 metros. No le puedes poner kilómetro y medio porque el gato te dice, no voy. No voy. Pero, y por ejemplo, los que yo tengo enfrente de casa, que son dos... Pero que irán más, porque igual piensas que hay dos y luego hay más. Y yo que me sacan dos y ahora tengo nueve. Eso. Y en casa cuatro. Pero tantos votos hay. Sí, sí. En la correa de las vacas hay muchos. Sí. En la correa de las vacas hay un montón. Que pasan luego al Rafa. Por ejemplo, esos son del colar de la vaca. El otro día, el otro día Enrique vio a uno con la patica, ya se lo quedó, lo llevó a operar a Utebo y ahora ya se le ha quedado. De esos hay mucho. Yo los dos que tengo en casa son de los del parque ese, de ahí, del bocacio arriba. Sí. Que es que hay muchos. En la piscina, yo no sé ahora, hace mucho que no voy a la piscina, pero antes del COVID encontrabas cacas. ¿Por qué? Porque en ese... En las naves. En las naves esas tienen gatos para ratones y tal, que pasan un gato y por nuestras... Donde al lado de la casa de Moreki, en esa fábrica hay... Claro, por ejemplo, por ejemplo, ese parque que salió a colombios que ya no está ahí. O por ejemplo, sabes, enfrente de las casas de las de mi zona, que hay un... Que no, donde los parques, que vas andando, que hay una zona que hay bastante anchura, pero que está de maleza. Donde los tres... Ah, pero son... La cera, porque al final... La cera, la cera del final, pues... Como yendo hacia la alcantarilla ya. Ahí no molesta a nadie. Y ahí no molesta a nadie y hay bastante esplanada de maleza que se puede limpiar, colocar con pales como la cera en un mes. Eso te iba a decir, sería bueno ponerlo en la caseta y luego rodearlo de alguna manera. Eso es, sí, porque los gatos eso, lo saltan y metros. Entonces, tú lo acercas y así la gente... Y muchos perros también, porque por ahí también pasa mucha gente andando, entonces si pasa mucha gente andando... Y perros. Es que hay que tener controlado un... Sí. También lo que hay luego alrededor, porque claro, ahí pasan perros, pero suelen pasar ataos. Pero normalmente sí. Entonces, si tú lo tienes cerca a un perro, igual no va, pero... Si lo tienes en una zona donde les molesten, pues van a decir, aquí no voy a estar yo, que me están molestando. Exactamente, no van a ir. Eso es igual, es mejor donde la casa de... Ahí igual hay menos, pero bueno. Donde el parque cico que había antes... Claro, que es moverlos un poco. Pero habrá sitio para poner ahí caseta. Sí, sí. Sí, la cosa es eso, pues buscar las zonas donde haya... Y donde menos molesten para ellos. Yo tengo ahí, que llegan siempre a casa también llegan, igual llegan como hay diez hembras, pero se dejan coger. Pues esas son las buenas. Se dejan coger, entonces pues... Hay dos hembras, por lo menos, que estén ahora les hemos dado comida y agua. Yo tengo una, que es imposible tocarla. Le dejo la puerta abierta a todos. Hay tres que también es imposible cogerlos, esos no se dejan, pero bueno, habrá que echarles, como dijo el jefe, el lazo y ya está. Sí, claro. Eso con la jaula trampa. Hay otros que los meterás tú mismo y otros con la jaula trampa, entonces luego en el veterinario te los marcan, les cortan como un poco la oreja, entonces tú ya ves, si vas y has puesto la jaula y está ese, hay que soltarlo y a por otro. Yo tengo uno, no sé si es gato o gata, pero se viene al calorcito de la puerta de mi casa, como es la primera, y se queda siempre, pero en cuanto salgo del coche... Pues esa es la gata que te digo yo. Llevo cuatro meses. Es blanca con manchas marrones. Ah, no, pues es grande, es grandecito. Es que estas gatas, bueno, aún les queda, son tiernas, ya les queda poco ya para... Que es que ahora se quedan embarazadas a los tres o cuatro meses, ya se quedan. Ostras, súper cachorricas. Siete meses. Que sí, que sí, que sale mucho. Y contra más gatos hay... Va aumentando, claro, va aumentando, va aumentando y después va a llegar un límite que no va... No se va a dar abasto ni nada. Los gatos que tienes en la vía vendrán de los huertos. Sí. Es que igual en aquella zona de los huertos igual hay que poner alguna. Es que es lo que pasa, que en los huertos hay mucha costumbre. Hay mucha costumbre en los huertos de tener a gatos para ratones. Pero no entienden que el gato caza esterilizado o no. El gato va a cazar siempre, porque es su instinto. Entonces, no los castran, aparte de por no gastarse dinero, porque piensan que no va a cazar y lo que hacen es encontrarte los muertos en la carretera, porque hay un millón. Sí. Y además crear una, no sé, una plaga de gatos. Sí, sí. Pero yo le doy a comer a los gatitos porque me dan pena y por eso como les doy a comer, viene. No, pero que no digo a ti, digo en general. El que trajo el gato al huerto de Alautulla lo trajo por una cosa, por los ratones. Hay que darles de comer, pero el problema es que les das de comer, vienen más, más se juntan, más se reproducen. Y si no se esterilizan, nunca se acaba. Claro, eso sí. Ese es el problema que yo también alimento y hay veces que castro y otras veces que no, porque lo pago de mi bolsillo. Entonces yo hago lo que puedo de mi dinero. Yo alimento a muchos, castro a muchos y hago lo que puedo y otros se los doy a uno y a otro. Para gastar si no, no llevo. Ahora desde comer sí, pero... Claro, pero la historia es que hacemos un bien, pero es un mal. Porque contra más alimentas, pero claro, hay que alimentarlos, pero contra más alimentas, más gatos, porque acuden allí, se juntan más y más se reproducen, aparte de los que mueren en la carretera. Muchos de los huertos no les duran ni un año y dame otro gático que lo quiero para el huerto y muere al año o menos. Pero si está castrado o no, porque no necesita buscar ni hembra ni macho y no salen de su hábitat. Claro, se van a buscar machos o hembras. ¿Y con los recién nacidos? Pues eso es lo mismo. Eso, igual que las hembras tienen que estar en casas de voluntarios para recuperarse, los gatitos, a través de la página web que se cree de la asociación, habrá que intentar que se adopten. Pues yo de momento las que tengo, pues tengo sitio donde tenerlas, las que están en casa, las que llegan, las podría, yo tengo una habitación atrás hasta que se pongan bien. Claro, yo igual en la oficina también podría tener, ¿sabes? Porque en mi casa ya no cabe ninguno, se muere la perra, no se puede. Pero hay que buscar sitios, porque son unos días, y luego los bebés, pues eso, hay que intentarlos, sacarlos de la calle. Eso es. Y que los adopte. Yo, a ver, yo hasta han venido de Pamplona, de todo, porque también nacieron ahí, y la mayoría se lo han llevado, se han ido a todo sitio. Cuando son gáticos pequeños es más fácil. Más fácil. Aparte ellos se adaptan a una casa, un gato que lleva toda la vida en la calle, muy complicado. El mío entro solo, a casa. Y los... De la calle. Hay gatos que sí, hay uno que hay por el barrio, que es el jefe del barrio de nuestras casas, que se pone encima los coches, y se entran todas las casas que le digan, haces así y ya está adentro. Increíble. Pero hay otros gatos que no. Vale, pues, no sé, yo creo que Elena está haciendo el grupo, ya igual tenéis que ir dándole números. Ya está, yo estoy ya. Porque no sé los que tenerán. Yo ya estoy. Sí, os he metido a los que tenía... A los vecinos. A los vecinos, y a la Silvia. Pues pasarnos los números. Os voy a poner a todos de administradores, y así vamos metiendo todo lo que tengamos. Dejante, sí. Claro. Ahora podemos ver dónde se... Este... Igual hacemos ahora una foto, y la publicamos también para todos los que se quieran apuntar. Sí, es que hay mucha gente que está trabajando y eso, y no ha podido venir. Pero no vendrá. Consta que hay más gente. O sea, tenemos una foto ahora, y seguramente que se pondrá en contacto con cualquiera, y los vamos metiendo. Y lo vamos metiendo al grupo. Sí, es que hay gente que puede venir, pues, a todos no va a poder venir. Y luego habrá que repartir tareas, pero eso ya una vez tengamos todo formalizado. Pedimos todo lo que es hoy, ya nos volvemos a juntar. Lo primero, crearlo, y luego... Bien. ¿Cómo te pasamos el número? ¿Cómo queráis, si me decís ahora? Ya te meto yo en el grupo. Es que... Eso, los que tengáis, los vais metiendo, porque yo no sé ahora si puedo añadir... A ver, a la de Lila tengo yo. Sí. A mí me... Me voy. Los tengo que tener guardados. Si no, los apuntáis y os vamos metiendo. Eso. Sí. Si pones el nombre y el número de teléfono... Eso.